No volvés tan fuerte, no ves que es muy tarde y duerme la gente Estoy consciente que ha cambiado el tiempo y que tienes frío Mira el reloj, no es que no te das cuenta, que ya es medianoche No abre la puerta, por si quieres volver, para siempre a mi lado Que te ha cambiado, que ahora vuelves, que te pasa Pues que olvidaste, soy las llaves de tu casa A dormir afuera, amor de la noche A dormir afuera, amor de aventuras Si te fuiste hace un año con otro amor, ahora que buscas A dormir afuera, amor de la noche A dormir afuera, amor de aventuras Si te duele el alma, que otro te ayude Oh si crees en Dios, que Dios te ayude Hostia M experto metas ONCE